Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y como sabéis chicos y chicas hay tres armas que tengo muy metidas en la cabeza, la Dragon Lore, la Gugnir y la White Lotus, así que como son armas muy caras hoy vamos por las skins para hacer contratos, pero antes como siempre os enseño como depositar. En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página y en base a los cuatro sorteazos que hay activos que los estáis reventando, en cuanto acaben pondré más, sorteo para depositantes chicos y chicas, todo cuchillazos, estos son de 8 dólares si no me equivoco, de 20 e incluso 30 dólares de depósitos, lo pondrá en cuanto entréis a cada sorteo, código black totalmente obligatorio que podéis utilizar las veces que queráis, cada depósito contará como una participación. Tenéis 10% en vuestro depósito y además regalito de 50 centavos, por más de depósitos, skins, tarjeta, crypto, paypal, G2A, tenéis un montonazo de ellas. Así que chicos y chicas, os voy a enseñar por cierto las armas que tendríamos que conseguir, en cuanto tenga las tres os prometo que haré un contrato. Son armas muy caras y lo dicho, esto solo es para hacer el contrato, ¿vale? Este es la M4A1S Knight que para la Dragon Lore, 3.000 dólares de arma, menuda bestialidad, la Mjorn 2.700 que para la Gugnir y por último la Wild Lily que es para el Akawai Lotus que son 2.300 dólares. Aquí tengo skins que podría utilizar ya para hacer el upgrade, pero quiero abrir cajas, quiero hacer batallas, a ver si podemos llevarnos una más o vamos a ver que lo que pasa o a lo mejor nos toca. Así que vamos a empezar haciendo una batalla de tres jugadores y voy a poner chicos y chicas una caja de mucho riesgo, mucho beneficio que es la Ceres, la conocéis todos. Voy a poner modo Underdog en este caso, vamos a darle caña, va a ser batalla contra robots. Os recuerdo chicos y chicas que estas cajas tienes una probabilidad muy alta de que te dé un vale de dinero, como veis ahora mismo en pantalla, y una probabilidad muy pequeña, creo que es un 10% de que te toque algún otro arma. Normalmente suelen merecer mucho la pena, esta no es una de ellas la verdad, pero vamos a ver que es lo que ocurre. Yo estas cajas siempre las recomiendo abrir cuando tengáis mucho depósito, ¿vale? Si tenéis que 40 dólares, por ejemplo, no las abráis porque es muy difícil recuperar el dinero, es que tienes que tener una flor en el culo. Así que nada, vamos al lío. Han desaparecido las cajas de evento, ahora están las cajas de Counter Strike 2, deberían meter también un evento. Vamos a ver lo que tarda. Eso, querida página de Keydrop, de momento, una caja de eso, no está dando lo que estamos buscando, que son guantes y cuchillos. Oye, por favor, estírate un poco. El Acafuel Injector también estaría muy bien. Nos quedan tres cajas cada uno, por favor, que alguien se forre. Eso ya no está nada mal, chicos y chicas, pero os recuerdo que es una batalla de 400 dólares, necesitamos más para sacar dinerito. Pero, venga, va, esta caja no nos está saliendo bien. Mi idea era abrir esta. Bueno, hemos perdido dinero, pero al menos hemos ganado la batalla, qué sé yo. 267 dólares. Mi idea hoy era crear tres batallas de las cajas de más riesgo, ¿vale? Tenemos la de póker de 40 dólares y también una caja que a mí personalmente nunca me ha dado nada, que es la de Joker. Joker, no sé si a vosotros os ha ido bien. La voy a volver a poner tres jugadores y dependiendo de eso a lo mejor nos podemos animar. Venga, va, vamos al lío, por favor. Espero que se porte bien en este caso la Joker. Como digo, a mí no me suele dar una mierda, pero hay armas que son increíbles. Sé que a otros youtubers le va de puta madre. Así que vamos a ver, chicos y chicas, si podemos conseguir algo. Esta caja, por cierto, en lugar de darte un vale de dinero, te da una 5-7, como estáis viendo en pantalla. Aca Vulcan de 100 dólares no está nada mal. No sé si es de las peores armas que te puede tocar. Vale. De momento, chicos y chicas, por cierto, va ganando Bot Lilo. Necesitamos que Bot Lilo se forre. Venga, va. De momento le ha dado un arma mejor. 20 dólares no ha sido la misma. Venga, 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 venga. ¡Lilo! Vale, vale, un M4-4-4-SIMOV. 100 dólares. Pero seguimos perdiendo. Necesito que alguien saque algo. ¡Loco! Que no sea yo, por favor, eh. Si ya, si soy yo, se me putolía. Venga, va. Voy con las cajas de más riesgo, tío. Estas me ponen muy nervioso porque puede pasar cualquier cosa. Qué puta rabia me da que no está dando bombazos, eh. Podría dar ese cara a mi gama doble, eh. Hubiera estado bien. Venga, va. ¡Vamos! Nada, tío. Volvemos a ganar, pero perdemos dinero. En este caso, ¿cuánto? 328. Perdemos 70 dólares, tío. No está sucediendo la magia. Para un total de 797 euros, apómeda para más. Ah, pero es que me gustan los números redondos. Si pongo 21 a 22, me pongo nervioso. Le voy a poner modo clásico. Hemos perdido el resto de batallas en Underdog. Así que espero que ahora Kidro se porte bien. Luego, chicos y chicas, haremos el upgrade. Así que, de momento, ya se va hinchando el segundo. Parece ser que de las cajas de mucho riesgo, la de póker suele ir mejor. Por cierto, este arma nos vendría muy bien, si no me equivoco, eh. Para hacer contratos también de armas súper caras. La P2-150 para el M4-A4 Isoporus. Pero yo lo he dicho, yo busco las que os he mencionado. Nos toca la P2-150, lo que nos hace ir en cabeza. Gracias, póker. Pero cuidado con esta caja, porque puede dar absolutas barbaridades. Yo, de momento, he visto todo menos la Gol Árabes, que supongo que tendrá un porcentaje muy bajo de que salga. Vale, 230 dólares. De momento, seguimos en cabeza. Joder, estas putas batallas de nervoso me ponen. Ahora va el Bot Cypher en cabeza. Venga, va, póker. Dame una alegría, va. ¡Ah! Qué dramón, tío. Vale. Quedan dos cajas para terminar póker. Y nos meteremos en el meollo. Y luego, el upgrade. Puede pasar cualquier cosa, chicos y chicas, con estas cajas. ¿La Ceres el otro día? Nos dio algo. No sé si fue en directo. No sé si fue el M9 gama Doppler, de hecho, que habéis visto antes. Vale. No está tan alejado el Bot Cypher, cosa que me pone muy feliz. Una M4-1S Masterpiece, 206 dólares. Estamos todos súper cerca, ¿eh? Súper, súper zen que M4-1S-Mov. 268. Seguimos en segunda posición. ¡Venga, va, Joker! ¡Y no me da nada! Por favor, 17 dólares de arma. Nosotros, 370 dólares de diferencia. ¡Va! He visto ese mariposa. Creía que era mío el mariposa. Creía que era mío, tío. Una caja de shot. Joder, tío. Es que la Joker no me da nada. No sé. No sé qué hacer, tío. Con ese puto arma. Venga, va a hacer eso. ¿Cuánto necesito, tío? Necesito un cuchillo, un good knife de esos, tío. Necesito un good knife. Tres cajas. Hoy la cosa pinta muy chunga. ¿Vamos? ¡Ay, no! Le ha dado una fuel injector, tío. Le ha dado una fuel injector. Pensaba que estaba más cerca. Una bluesport por ahí ahora. ¡Qué barbaridad! Chicos, necesitamos sacar un bombazo. El good knife no nos sirve. ¡Ay, hemos perdido! ¿Cuánto hemos perdido? Ahora dan dinero. 1.600 dólares. Bueno. No todo podía salir bien. Hemos tenido mucha suerte últimamente. Así que, chicos y chicas, llega la hora de la verdad. Vamos a ver con qué armas podemos hacer el contrato. De hecho, creo que para la Wild Lily estaría súper bien, tío. Son 2.300 dólares. Es que es una absoluta barbaridad. Podríamos meter el M9, pero creo que es calentarme de más. 59%, chicos y chicas. Ahora quiero que me digáis izquierda o derecha. No sé por qué mucha gente me está diciendo izquierda de ver sus casas. ¡Vamos al lío, por favor! ¡Sí! ¡Lo sigo mucho! ¡Vamos! ¡Conseguimos! La M9. Y por lo tanto, creo... No sé si me equivoco. No sé si hemos más o menos solventado lo que hemos hecho hoy. Pero, madre del amor hermoso. ¡Por fin la tenemos! Y es un arma que sí o sí voy a utilizar para contrato, chicos y chicas. ¡Qué puta tensión! Espero que esté. Vale, de momento no está. No os preocupéis que cuando haya Withdraw, la sacaré y la veréis en mi inventario. Tenemos un arma de las tres que nos hacen falta. Decidme en los comentarios por cuál queréis que vaya. ¿Por la Mjord o por la Night para esa Dragon Lore? Y con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!